Y además, ¿a qué salimos? Pues salimos, sí, a derrotar al independentismo. Este es un objetivo que nos hemos marcado y que quieren muchísimos catalanes, porque el pueblo catalán no tiene por qué resignarse a tener un mal gobierno. El pueblo catalán no tiene por qué resignarse a tener un gobierno excluyente, que solo piense en algunos. Y por eso nosotros salimos a derrotar al independentismo, para que esta sea la Cataluña de todos, con un gobierno por y para todos. Que piense en todos aquellos que le votan, pero también en aquellos que no le hayan votado. Y eso solo lo piensa un partido, este. Por eso somos tan importantes y decisivos el próximo 12 de mayo. Salimos además a ganar al socialismo, sí, porque a la democracia no se le echan pulsos, al Estado de Derecho no se le presiona y porque nadie está ni por encima de la democracia ni por encima del Estado de Derecho. Lo decía muy bien Manu, se pueden cambiar las cosas. Y estas elecciones son la gran oportunidad de Cataluña para cambiar de rumbo. Pero para cambiar de rumbo, ¿hacia qué? Pues hacia una Cataluña mejor, que es la que representa y la que quiere este partido. Esa Cataluña mejor es la que garantiza el Partido Popular y la garantizamos con Alejandro Fernández como candidato a la Generalitat. Y con el gran equipo que sois todos y cada uno de vosotros. No solo los que estáis en una candidatura. El mejor equipo que tiene Alejandro sois todos y cada uno de los catalanes que vais a estar detrás de esta candidatura con vuestro voto. Ese es su equipo, ese es nuestro equipo y ese es el mejor equipo que se puede tener. Con un líder y con un capitán, que es lo que se necesita para llegar muy lejos, como vamos a llegar el 12 de mayo en esta oportunidad que tenemos. A todos ellos, a todos vosotros...